Arranca el Main Stage de este Mid-Season Invitational y como siempre te contamos todo lo sucedido en un minuto. La primera serie fue para Top E-Sports, quien aplastó a Team Liquid con un contundente 3-0. El 100 número 2 de la LPL no tuvo piedad y terminó teniendo una media de 26 minutos por partido, destacando principalmente el gran trabajo de Meiko, quien apenas murió una sola vez en toda la serie. Con este resultado, Top clasifica a la segunda ronda desde el bracket superior, mientras que el campeón de la LCS tendrá una segunda oportunidad, pero desde la llave inferior. Y el Main Stage continúa con un partidazo entre Genji y Fanatic. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los horarios en tu región. Con esto me despido, recuerda estar en sintonía para no perderte ni un solo detalle de este MSI. Yo soy Leno y nos vemos en una próxima entrega. Bye. ¡Gracias!